Este lunes el recientemente posesionado alcalde de Quito, Pavel Muñoz, dio su primer enlace ciudadano en el Museo del Aguayacu, en el centro histórico de la capital, donde uno de los temas centrales fue el metro. La semana pasada el burgo maestre mantuvo una reunión con todos los responsables de su funcionamiento. Reconocieron ahí que fue un error, un severo error, no, o sea, ponerse a funcionar con cobro antes de que estén listos. El propio gerente actual lo reconocía y todos movían la cabeza diciendo hubo más bien presiones políticas para poner a funcionar el metro de Quito cuando no estaba listo para poder cobrar. A partir de esto se determinó que el metro de Quito volverá a funcionar en octubre de este año, pero no al 100%, para lo que se deberá esperar al primer trimestre del 2024. La certeza sobre el nuevo cronograma del metro de Quito, el alcalde Pavel Muñoz, la tendrá este jueves y se presentará a la ciudadanía el próximo 29 de mayo. No va a estar todo el sistema de recaudo al último trimestre de este año. Este es un elemento que yo lamento, que me molesta, pero a la ciudadanía tengo que decirle la verdad. En este primer informe a los ciudadanos de Quito, Muñoz también se refirió a la regularización de los barrios y a los pasos para hacerlo. La ordenanza lo que dice es que se reduzcan esos 110 pasos, que se cree un proceso de manera administrativa rápida y que muchas de esas cosas, las que tienen que llegar al consejo, que lleguen al consejo, pero si hay algunas que no tienen que llegar al consejo y desarrollarse en ámbito administrativo, en la Secretaría de Hábitat y Territorio, que así se lo haga. Pero asimismo aseguró que no se regularizarán barrios asentados en zonas de riesgo y se los reubicará. Además, informó sobre la prevención de desastres en Quito. Cuando se invierte un dólar en prevención, se ahorra hasta 10 dólares en reparación de desastres. ¿Por qué? Porque si yo mantengo bien la infraestructura para cuidar las laderas, mañana cuando hay un desprendimiento o cuando llueve de manera desmesurada, ¿cierto?, las obras están haciendo la contención de vida. Por lo tanto, ni siquiera me entero y ese dólar de inversión me ahorró 10 si se me presenta alguna emergencia. Cada lunes se realizarán los enlaces con la ciudadanía, donde se harán anuncios y se informará sobre las actividades de la semana. Adriana Bermeo, Unción Televisión.